Ok, BDV1 de la Virmesicus Mexicano Este, quiero mostrarles nuestra preciosa amiga para ver como vamos evolucionando con ella Y esa masita que esta abajo de ella y todo esto que esta aca, son los huevos El alpiste ya lo movio Su gotita de agua con azucar, pues ahi donde estaba el alpiste No mejor no la toco de ahi para la molestarla Vamos a enfocar, vamos a alejar un poco mas Ok, bueno este es el primer video y espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!